En la actualidad, lo poco o nada que quedó de aquellas 200 o 300 mil hectáreas sembradas de algodón, de girasol, esas 12 mil hectáreas de banana que cubrían toda la zona norte de la provincia, y que vos la conocías y las recorrías con asiduidad. Bueno, yo quisiera decir lo siguiente, yo nací en el 56, nací en Buenos Aires, decidí ser agrónomo joven a eso de los 12 años cuando llegué al Delta y tuve contacto con la fruticultura, y en fin, empecé a estudiar, empecé a leer, era un tiempo en donde no había internet, no había computadora, no había teléfonos celulares, pero siempre había formas de informarse, o sea, había televisión, había cine, había radio. Recuerdo perfectamente la revista de Lidia, de Linda, que planteaba el desarrollo del bananal formoseño, la idea de sustituir importaciones, en fin, estamos hablando de algo que ocurrió hace 50 años atrás. Llegué a Formosa por primera vez en el 74, yo estaba por iniciar agronomía, y en fin, en viaje al Brasil, crucé la provincia, yo ya había oído de un quintero, de un puestero del mercado de Dorrego, ¿me oyen? Sí, perfecto. Perdón, tengo alguna interferencia porque entran llamados. Yo había oído de un quintero Soria del mercado Dorrego, donde yo iba a vincularme con la fruta de horticultura, todavía yo era muy pichón, y él se había ido a instalar en la costa del río Bermejo, para hacer horticultura y abastecer a Buenos Aires. Margarita Belén era la zona productora de pimiento, general San Martín de Choclo, y yo sabía que del otro lado del río Bermejo, en el Colorado, había una colonia pujante, 2-3, Sevilla Escolar, en fin. Sabía que los militares habían desarrollado una pista de aviación para traer hortalizas de primicia del norte. Todo esto motivó a que en el 79 mi primer trabajo como agrónomo, todavía no recibido, fue una pasantía en el INTA del Colorado con el ingeniero Iván Covich, y fui a visitar, fui allí a trabajar en Garrapata. Pero un buen día me subí a un camión y me fui a Laguna Blanca a conocer el Bananal. Por ahí circula una foto muy vieja mía. En fin, estábamos en tiempos de dictadura. Era un tiempo muy distinto al actual, obviamente. Pero había un proyecto productivo, había una decisión de una iniciativa productiva. Han pasado muchos años. Yo conocí muchas iniciativas porque conocí todo el proyecto de los Sedeba, en Tacaglé, en Laguna Yema, en el Oeste. En fin, cuando vinieron los técnicos bolivianos para trabajar en el proyecto bananero, hicimos congresos bananeros, los frutas. Cabe un momento en donde, digamos, es importante reflexionar por qué las iniciativas no prosperan en Formosa. Cabe a esta famosa frase de Einstein de que si hacemos lo mismo vamos a obtener un resultado igual. Entonces, imagino que ustedes lo están discutiendo en este momento tan peculiar en donde se decide volver a la cuarentena como el año pasado sabiendo que esa propuesta no da ningún resultado. Es sorprendente que en la Argentina sigamos repitiendo fórmulas que no funcionan en lugar de analizar qué está pasando, que hace tantos años intentamos algo que no prospera. Sí, en nuestro análisis político con el doctor Hoyos, nosotros decimos que el máximo responsable de esta situación calamitosa que exhibe la producción formoseña está dado por un sistema político que es de opresión y dominación social. Es un sistema gramchiano, o sea, como decía Antonio Gramsci, de que el éxito de cualquier totalitarismo está dado en la cooptación de los actores y sectores sociales, o de los, en este caso, de los colectivos productivos. Pero también existen otras cuestiones en la cual nosotros establecemos dos variantes. Una, decimos que por nuestra localización geográfica, Formosa exhibe ventajas comparativas en su ubicación dentro del seno del Mercosur. De eso con seguridad se va a referir el doctor Hoyos. Y yo digo que tiene desventajas, exhibe desventajas comparativas, que si no se aplican políticas de segmentación territorial, vamos a estar complicados. Entonces, Blas, buenos días, no sé si querés... Sí, se cortó la comunicación. Me dice que se cortó la comunicación con el doctor Hoyos. Bueno, más o menos, referido a las desventajas, yo digo que no se puede tratar como iguales a los desiguales. Es decir, si nosotros tenemos la energía eléctrica más cara, los combustibles más caros, pagamos las mismas obras sociales, los mismos sueldos, y estamos a 1.200 kilómetros de los centros de consumo, no podemos utilizar la hidrovía que la utiliza el Paraguay y mucho, porque no tenemos puerto. Nuestra producción en escala se hace prácticamente inviable. Vos podés creer, Mariano, que se produce con todo el viento a favor, el 13% de la producción primaria de nuestra provincia. Todo lo demás se exporta, no exporta, digo, se trae de otras provincias. Es decir, los huevos, las leches... Permitime que reflexione contigo. Sí, sí. Permitime que reflexione contigo un poco así de eso. Hagamos de esto un diálogo, una reflexión, y seguramente los que nos están oyendo también están pensando. El doctor Hoyos habla de ventajas comparativas. En fin, primero tendríamos que aclarar, las ventajas comparativas es un concepto que está un poco superado por la idea de las ventajas competitivas, porque la idea de ventajas comparativas excluye o elude la participación humana, social, política, que hoy entendemos que es clave. Para que los menonitas al norte del río Pilcomayo hayan hecho un desarrollo notable, y al sur del río Pilcomayo eso no ocurra, las condiciones comparativas son similares, porque el ecosistema es el mismo, la distancia a los océanos, las dificultades de temperatura, de suelo. Es el ser humano el que convierte un territorio en desarrollado. En fin, hay países donde eso ocurre, y hay países donde eso no ocurre, y sobre todo hay ciclos históricos. Hubo un gran tiempo en donde probablemente Formosa estaba más desarrollada que lo que ocurría al norte del río Pilcomayo, y luego posteriormente no ha sido así. Formosa se incorpora al territorio nacional luego de la guerra del Paraguay, porque hasta la guerra del Paraguay todo lo que estaba al norte de la isla del Cerrito era Paraguay. En fin, luego de ese desdichado conflicto con todas sus consecuencias, Formosa se incorpora al territorio nacional y probablemente durante 50 o 100 años, esencialmente las decisiones fueron estratégicas o militares. El comandante Fontana, en fin, el desarrollo del ferrocarril a embarcación, toda una serie de decisiones que tuvieron que ver esencialmente con una ocupación estratégica del territorio nacional, tal como ocurrió en la Patagonia, tal como ocurrió en la Puna, y tal como ocurrió en Misiones, y tal como ocurrió en todos los territorios, que en la realidad siguieron siendo territorios nacionales hasta la década del 40. No eran provincias, no elegían a sus gobernadores, sino que las decisiones se tomaban centralizadamente. Y es posible que en algún momento esa forma de tomar decisiones haya sido acertada. En fin, cabría discutir tal vez en el año 1960 o aún en el 70, cuando yo conocí Formosa, estaba más próspera Formosa que las regiones de Bolivia o Paraguay, al norte del río Bermejo y Pirco Mayo. Es cierto que en este momento ese modelo de decisión autoritario, centralizado, omnímodo, sin discusión, sin debate, es un modelo antiguo. Y los jóvenes que están protestando y rebelándose lo develan, y es posible que un modelo... En fin, probablemente cuando la reina Isabel y el rey Fernando contrataron a Colón para que descubra América, la forma de tomar decisiones de estos reyes todopoderosos era oportuno. Cuando Luis XIV era el rey sol donde el Estado soy yo, decía Luis XIV, es posible que no haya una forma acertada de tomar decisiones en el siglo XVI. Una vez que vino la Revolución Francesa, esa forma de tomar decisiones ya no fue más acertada. Hablabas de Gramsci y la idea de que un régimen se convalida cuando efectivamente todo el sistema universitario, investigador, institucional, dirigencial, es cooptado por este régimen. Pero eso en algún momento entra en obsolescencia. También nosotros tuvimos un virreinato y llegó un momento en 1810 que los propios miembros de este virreinato, Belgrano, Vieite, Moreno, le dijeron a don Baltasar y a Algo de Cineros que se tenía que ir a su casa porque ese régimen estaba obsoleto. Ningún régimen es para siempre, ni el feudalismo, ni la esclavitud, ni ningún otro. Y es muy probable que lo que se está discutiendo en Formosa en este momento es el ocaso de un régimen. Un sistema en donde el 70% de la población son empleados públicos y del 30% restante, la mitad depende de que el Estado decida o no decida comprarles algo o pagarles la factura, es un régimen muy frágil. Así es. Concretamente, dentro de las variables que tú conoces de la realidad de nuestra provincia, ¿nos podrías ayudar a pensar cuál sería en tu valoración una salida, digamos, no te digo inmediata, sino inmediata y a largo plazo para cambiar la estructura productiva de nuestra provincia? No puede ser que nosotros produzcamos terneros y tengamos que mandar a engordarlos a Santa Fe para volverlos después a consumir como terneros gordos. No puede ser que no tengamos una cuenca lechera, no puede ser que los huevos que consumimos tenemos que traerlos de corriente o del chaco. Es decir, la producción primaria, la posibilidad cierta de transformar energía vegetal en energía animal en el sentido de no tener puertos de salida, de no poder utilizar la hidrovía, de no tener el ramal C25 que nos podría hacer una conexión bioceánica, hace que nuestra situación geopolítica sea, digamos, complicada. Pero también a eso se le suma la falta de una banca que apoye el desarrollo primario y se le suma, por supuesto, a políticas nuevas, innovación tecnológica y la incorporación de tecnología de punta en la producción primaria. Es decir, tanto vos como yo abonamos a la teoría de la acuicultura que creo que nos va bien a los dos y son tecnologías nuevas que no son imposibles de realizar y que creo que podrían redundar en un beneficio bastante inmediato para el conjunto de la población productiva que todavía las hay y que están pasándola muy mal porque viven de ese sistema prebendario. A ver, Alfredo, usaste la palabra no puede ser y sí puede ser porque de hecho es. O sea, que las cosas que ocurren pueden ser, también pueden ser otras. Sí. En fin, cuando se hizo un ferrocarril, cuando el Estado Nacional hizo un ferrocarril de Formosa Embarcación y en Piranés fabricaciones militares producía madera y carbón para llevar a Zapla para el desarrollo de la industria siderúrgica en Zapla, todas esas decisiones no fueron espontáneas, fueron decisiones que se tomaron para consolidar un desarrollo productivo y es muy probable que al norte del río Pilcomayo y al oeste del río Paraguay no había nada equivalente porque los ferrocarrilcitos que había en el Chaco Paraguayo eran minúsculos, apenas sacaban alguna producción hasta el río Paraguay y ni que hablar de en el tiempo de la guerra del Chaco en donde, en fin, todo lo que era Boquerón, el oeste de Paraguay y el este de Bolivia era un lugar donde prácticamente no había nada y en Argentina había un ferrocarril, creo que es el tramo recto, más largo después del transiberiano que vinculaba el río Paraguay con la cordillera de los Andes. Entonces, hubo decisiones en algún momento que intentaron poner a Formosa en un lugar central y hubo seguramente en algún otro momento decisiones en sentido contrario. Cuando decís que Formosa no tiene salida por la hidrovía, ¿cómo puede ser que zonas productoras que están mil kilómetros más al norte, ya sea en Paraguay o inclusive en el Mato Grosso y en Bolivia en Campo Grande, en fin, tienen salida por el río y pasan trenes de barcazas gigantescos sacando las hojas del Paraguay por frente a la ciudad de Formosa. Así es. Quiere decir que el impedimento no es tal sino que justamente es un sistema social que se ha ido consolidando y alguien dice no puede ser, sí puede ser, es lo que ha ocurrido y probablemente el problema es que se debe a una condición que inicialmente fue ventajosa porque es probable que la presencia del Estado al oeste del río Paraguay en la provincia de Formosa haya sido mucho más eficaz en el año mil novecientos cincuenta que el Estado al oeste del río Paraguay al norte del río Pilcomayo porque en el Chaco Paraguayo realmente no había estado, eran solamente grandes empresas como Casado que eran dueños de todo. Ese éxito que tuvo el Estado argentino en la década del cincuenta y que explica que hasta hoy el peronismo sea un pensamiento vigente resulta ser que se ha convertido en una lápida porque esa espera de que todo provenga del Estado ha sepultado toda iniciativa, toda innovación, toda creatividad. Se convirtió lo que fue un beneficio en una sepultura. que claro, muy claro Mariano y podríamos dedicarle unos minutos a la hidroponía como alternativa a la agricultura tradicional pero desde una perspectiva o desde una lectura realizable es decir para nosotros tratamos de hacer extensión hidropónica, nosotros a todos los amigos con los cuales podemos hablar les demostramos y les mostramos nuestro emprendimiento pero en el afán de incentivarlo y decirlo tú también puedes hacerlo vos conoces bastante mucho o mucho de más de esta actividad y quisiera robarte unos minutos para que tanta gente te está escuchando para ver si podemos motivarlo a que puedan impulsionar en este mundo tan cautivante como el de la hidroponía Alfredo es un gusto intercambiar algunas ideas contigo por favor le pido a toda la gente que nos está oyendo que entienda que somos dos colegas dos compatriotas dos profesionales que estamos intercambiando ideas yo no vengo a dar ninguna cátedra ni decir que lo que yo digo es lo que hay que hacer quisiera intercambiar unas ideas para que esto sirva de reflexión creo que lo que está ocurriendo en Formosa en este momento llama a la reflexión de todo el país acerca de por qué un régimen en un determinado momento que gana las elecciones con el 70% de los votos empieza a mostrar sus hilachas y sus partes frágiles entonces yo diría lo siguiente en Argentina hay 10.000 hectáreas de cultivos bajo cubierta son cultivos cubiertos con plástico de los cuales en su momento Formosa fue protagonista porque en tiempo de Yoga y Rivira había un polo en Herradura había un polo próximo a la ciudad de Formosa yo lo recuerdo yo lo conocí tuvo un inicio parecido al de Orán Salta y Colonia Santa Rosa luego ellos prosperaron Corrientes prosperó y Formosa entró en ocaso hoy día en aquel entonces debía haber 500 hectáreas de horticultura bajo cubierta y hoy hay 10.000 en Argentina en Brasil hay 20.000 pero Brasil tiene 5 veces más población que nosotros quiere decir que desde el punto de vista de la superficie bajo cubierta Argentina está más desarrollada que Brasil porque Argentina tiene la mitad de superficie cubierta con una población que es la quinta parte sin embargo cuando entramos en hidroponia de las 20.000 hectáreas bajo cubierta en Brasil 6.000 son hidropónicas y de las 10.000 hectáreas bajo cubierta en Argentina apenas 6 son hidropónicas entonces ¿por qué en Brasil hay hidroponía y en Argentina no? y ahí si vamos no es porque los brasileños estudian más o son más emprendedores o son más corajudos o son más pesoneros es porque en Brasil es un país donde hay moneda y crédito y Argentina es un país donde hace añares que no tiene moneda ni crédito y Argentina no tiene moneda ni crédito no porque la culpa la tiene el Fondo Monetario Internacional Argentina no tiene moneda ni crédito porque el Estado gasta disparates que no es capaz de recaudar entonces gasta cualquier cosa y para sostener ese gasto disparatado o se endeuda o peor aún emite moneda se le critica a Macri que tomó un crédito del Fondo Monetario y es cierto que es un problema si algo pasó si lo que pasa es que los oyentes empiezan a llamar al celular de la radio y cuando entran las llamadas bloquea la comunicación que tenemos ahí la vamos a restablecer en un ratito nada más bien muy interesante lo que nos iba explicando sobre la hidroponía que le vamos a pedir después que le comente a los oyentes de qué se trata qué significa hidropónico para aquellos que por ahí no lo entienden o no saben de qué se trata ahora te escucho Mariano perfecto algo se interrumpió no sé dónde se cortó los oyentes saturan con llamadas con llamadas pero quiere decir que está muy bien enhorabuena entonces vamos a explicar lo que es hidroponía porque seguramente hay gente que no conoce el concepto hidroponía es el cultivo sin suelo conocemos lo suficiente hoy de nutrición de fotosíntesis de luz de estructuras como para poder hacer agricultura sin suelo es más también la podemos hacer sin sol porque la gente que cultivaba el cannabis en forma clandestina sabía hacer agricultura adentro de un ropero con una lámpara vamos a decir lo siguiente esto no es algo exclusivamente de los que cultivan cannabis por ejemplo en la base de la Antártida de las fuerzas armadas norteamericanas McMurdo se sabe que para que una persona tenga salud hay que ofrecerle alimentos frescos no se le pueden ofrecer alimentos exclusivamente envasados entonces esta gente produce en un sótano de una estación Antártida horticultura con luz artificial en las cápsulas espaciales en el museo del espacio en Moscú se explicaba como había capacidad de producir alimentos adentro de un cohete que estaba de una nave espacial que estaba un año en el espacio porque no era sostenible una alimentación exclusivamente basada en píldoras entonces y si hablamos de cultivos sin suelo podemos decir que los incas en Machu Picchu o los babilonios en los jardines colgantes en fin construían la agricultura armando una suerte de suelo que no sabemos bien si lo hacían con excremento de llama o con residuo de hojas en fin no sabemos tanto como llenaban esas terrazas pero si sabemos que para alimentar esa ciudad tuvieron que hacer una agricultura en un lugar donde previamente no la había esto ocurrió hace 300 400 500 o 1000 años con mucho más motivo hoy sabemos mucho de agricultura y la podemos hacer en condiciones extremas ¿por qué en Brasil hay hidroponía por todos lados? porque para abastecer a una ciudad del alto Amazonas fronteriza con Venezuela o con Colombia es mucho más interesante producir el alimento allí que llevarlo desde San Pablo pero por supuesto para producir hidroponía hay que hacer una inversión en capital y en conocimiento y en tecnología porque una agricultura primitiva es cierto que con un rastrillo una asada y una regadera si tiramos unas semillas y las cuidamos mucho en el suelo es posible que prosperen o es posible que no para hacer hidroponía hay que tener un manejo del agua del fertilizante de la protección del cultivo del sustrato puede ser en agua puede ser en sustrato puede ser ahora lo más moderno una quinta que se está estableciendo en Zárate provincia de Buenos Aires un sistema recientemente traído de España para frutillas pero estamos hablando de 5 o 10 dólares el metro en algún caso hasta 100 dólares el metro en consecuencia estamos hablando de inversiones de 50 100 150 y hasta un millón o un millón y medio de dólares por hectárea entonces ese tipo de inversiones requieren de un horizonte en fin ¿por qué alguien va a poner un millón y medio de dólares en una hectárea para producir alimentos? solamente si tiene un horizonte de certidumbre y la otra opción es que esperemos que lo haga todo el Estado pero en fin en el Cedeva de Tacaglé había un laboratorio de cultivo meristemático impresionante había unos invernáculos impresionantes y no llegaron a nada si esperamos el Estado no es un buen agricultor es un pésimo agricultor fracasó en la Unión Soviética fracasó en Cuba fracasó en Rumania en todos los lugares donde se pretendió que el Estado fuera agricultor fracasó si queremos un sistema menos capitalista podemos llegado al caso analizar el modelo israelí en donde fue un modelo más cooperativo o en fin por la colonización de la Argentina porque cuando llegaron los gringos los piamonteses a la Argentina la agricultura no la hizo el Estado la hicieron los italianos que vinieron de inmigrantes si hablamos del Colorado también hay lituanos ucranianos en fin no eran solo italianos eran inmigrantes de todos lados que vinieron a hacer la agricultura la provincia de demostrarle que cualquier persona puede hacer o llevar a cabo o atender un cultivo hidropónico y para que sea sustentable y para tener alimento fresco en el tiempo no se necesita una gran extensión sino se necesita una actitud un conocimiento por supuesto como tú lo dices y los resultados están a la vista yo una parte de mi casa hice en contra de una pared le puse un plástico muy muy rudimentario hice unas camas y es para consumo permanente de mi casa nada más y hacemos los cortes de las acelgas hacemos los cortes del perejil y vamos demostrando como prácticamente con 10 metros de camas podemos autoabastecernos en nuestro domicilio o sea esa es la intención de decir que con pocos metros no lo hacemos dicen que a los adolescentes digamos los adolescentes no es que no nos oyen a los padres nos oyen lo que pasa es que perciben las contradicciones entre lo que decimos y lo que hacemos como ellos son jóvenes se dan cuenta de las contradicciones como nosotros somos maduros y a veces ya tenemos un nivel de hipocresía instalado no nos damos cuenta o preferimos hacernos los los tontos acerca de la contradicción entre lo que decimos y lo que hacemos que un señor Alfredo Barberi puede hacer hidroponia o lo que sea o puede construir un helicóptero en el patio de su casa en Formosa nadie lo duda siempre hubo gente que hizo cosas insólitas en fin Galileo Galilei fabricó un helicóptero y después lo condenaron por decir que era la tierra que daba vuelta alrededor del sol y no el sol y fue condenado pero el señor ya había fabricado un helicóptero gente que hace cosas distintas siempre ha existido lo que debe llamarnos a reflexión especialmente Formosa esta semana es porque la sociedad está paralizada porque nadie duda que en Formosa hay gente que hace cosas el problema es porque una sociedad que es tan argentina como nosotros y que tuvo momentos de mucho más esplendor que Bolivia que Paraguay y que el mismísimo Brasil porque cuando se produjo la guerra del Paraguay todo lo que era el oeste de Brasil el Mato Grosso Goiania no había nada no habían llegado ni los bandeirantes y yo el año pasado estuve hace dos años estuve en un congreso de horticultura en Goiania y en derredor de Brasilia que es un ecosistema equivalente al de Formosa viven 10 millones de habitantes hay una ciudad de gigantes y hay un polo productivo gigantesco entonces lo que ustedes tienen que reflexionar si tienen ganas es ¿qué es lo que tiene paralizado a Formosa? no es la inexistencia de innovadores no es que no haya gente que en la cositina de su casa esté haciendo cosas novedosas la pregunta es ¿por qué la sociedad está paralizada? está bien sí respecto a esa explicación que vos decís de Goiania es lo que yo me refiero cuando hablo de segmentación territorial con seguridad habrán desarrollado políticas atractivas para incentivar a que la gente venga a radicarse a través a través de motivaciones de beneficios fiscales impositivos y de diversas naturalezas y así se crean los polos de desarrollo yo creo que nuestra nación macrocefálica en el sentido de que poblacionalmente hablando y tendría que ser política de Estado ver la forma de evitar este desarraigo permanente que se produce entre todas estas provincias que conforman sobre todo en nuestro caso el norte grande argentino que por falta de incentivos laborales van abandonando sus provincias y van engrosando los grandes centros urbanos de Buenos Aires de Rosario de Córdoba y caen en el tráfico de drogas la prostitución la trata de personas es un problema un problema que tendría que ser analizado como política de Estado el ver la forma de mantener a la gente en sus lugares de origen es decir generar el arraigo pero sobre las bases de también acompañar con políticas que tiendan a garantizar ese arraigo quisiera decir lo siguiente a ver coincido contigo en que hay un modelo que no está funcionando pero quisiera que reconozcamos que puede ser que hace 100 años ese modelo fue muy exitoso pero hoy se ha convertido en un pecado original porque el modelo argentino que fue terminada la anarquía consolidado el poder porteño derrotado el Paraguay en la guerra y luego con el general Roca y el ejército ocupando las tres cuartas partes del territorio que hasta entonces estaban vacías fue muy exitoso porque eso permitió traer inmigrantes de todo el mundo desarrollar la educación pública y desarrollar un estado que ofrecía salud educación etcétera no vamos a negar que eso fue exitoso hace 150 años atrás el problema es que ahora se ha convertido en un obstáculo ese modelo estatalista centralizado el ejército por ejemplo es una institución que fue exitosísima durante 100 años y hoy prácticamente en fin no no es una institución reducida a su mínima expresión el correo los ferrocarriles en fin instituciones que fueron importantísimas y no vamos a negar la importancia que tuvieron los ferrocarriles son los que permitieron que los inmigrantes llegaran a todos los puntos del país produjeran y sacaran su producción al mundo y también fue el correo y también fue el ejército porque adelante del ferrocarril venía el ejército entonces el ejército fue exitosísimo durante un tiempo y llegó a su decadencia yo creo que tenemos España cuando conquistó América fue el país más exitoso de Europa pero 200 o 300 años después Inglaterra y Holanda la trituraron porque España estaba totalmente decrépita y anquilosada en sus formas antiguas Argentina fue mucho más exitosa que Bolivia que Paraguay que Chile que Brasil que Perú que casi todos los países que nos rodean entre 1880 y 1900 y algo 70 digamos el tiempo que yo llegué a Formosa y hoy día Argentina está atenazada por un modelo que ya no funciona que es el modelo del Estado omnímodo que es el modelo de los sindicatos que es el modelo del Estado que nos dice quedate en tu casa que yo te voy a llevar la comida el salario no va más eso a quien se le ocurre que el Estado nos va a traer la comida el salario el progreso el conocimiento a la casa ni las vacunas no pueden traer qué bueno Mariano cuánto te agradezco tu tiempo ha sido un placer escucharte y hago votos a Dios para que podamos repetir alguna vez esta charla sobre todo estamos armando un grupo con unos chicos jóvenes emprendedores de hidroponía y cuando eso se concrete ahí te voy a pedir robarte unos minutos de tu precioso tiempo para que le des una charlita motivadora te agradezco muchísimo no será robarme no será robarme nada sino que será halagarme porque creo que la tarea nuestra una vez que ya hemos tenido un desarrollo profesional universitario hemos criado hijos nietos es justamente aprovechar la mitad de vida que nos queda yo tengo 65 así que me queda con otro tanto hasta los 120 así que tengo que aprovecharlo para compartir lo que aprendí en los primeros 60 está bien sí yo tengo 72 yo ya renuncié pero volví súper motivado o sea ahora estoy en la segunda vuelta así que estamos como si fuera jóvenes de 25 así que el otro día uno de 70 me dijo he decidido he decidido retirarme de la actividad para pasar a la hiperactividad así que el tiempo de actuar es algo parecido a lo que yo te digo bueno abrazo Alfredo abrazo a todos los formoseños gracias por charlar con ustedes muchas gracias gracias a ti Mariano muy amable gracias un gusto abrazo a todo tu equipo hasta luego hasta luego hasta luego bien interesante la charla completísima creo que no ha quedado ninguna duda gracias 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 por ver el video